Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Blood and Wine ¿Qué ha dicho de mi mujer no se quede en mía? No he entendido bien, ha dicho algo de eso Vaya conversación que tienen aquí mis plebeyos ¡Ay señor! Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien Estamos aquí, estoy grabando esto el día 3 de enero Este no sé cuándo lo veréis, creo que lo veréis el 4 o el 5, no sé qué día lo veréis El día rey, a lo mejor el día rey, el día rojo Bueno, vamos a hacer la misión, ¿cuál toca hoy? Qué poco queda ya, para continuar la aventura Ya queda poquito gente, mira qué poquito queda, mira qué poquito queda Vale, ostras, me pensaba que quedaba más Joder, que nos lo hemos limpiado Y esto es del win, o sea, y esto es de las cartas también O sea, esto también lo quiero hacer, ¿vale? Es que dije que hay como misiones de win O sea, que a lo mejor puede ser que tengamos una pelea, alguna historia por el medio también O sea, que tiene su historia, ¿vale? Pero podríamos hacer esta, tío A ver qué tal Vamos a hacerla, gente O sea, ¿por qué no? El gran torneo de Bocler Y luego creo que se juntaba con algo de Skellige o alguna movida así, gente Ya queda poquito, tío Lo de coleccionar a Stodan no lo voy a hacer Eso sí que es fuera de cámara Eso lo tendré hasta el final de los tiempos Yo en la otra partida creo que tampoco me la conseguí Tú tienes que jugar contra todos, gente Contra todos los taberneros, todos los comerciantes Y ganar todas las cartas del juego O sea, que... Agüita, eh Agüita con eso, tío Vale, vamos aquí al gran torneo Esto tiene que estar bonita Esta misión Y nada, pues toca hoy, pues nada Pues hoy win, gente Hoy win Hemos hecho de todo Lo hemos grabado todo Hay cosas que hemos hecho en directo Hicimos un directo de 5 horas, ¿vale? Para que no lo sepa, en la lista de reproducción Antes de... Antes de este capítulo del anterior Está puesto el directo que hicimos de 5 horas Haciendo pues toda la búsqueda de... De... De equipamiento de gran maestro Y aparte también el... La misión esa del... Del camarlengo, ¿vale? El caballero a sueldo Sabéis que son... Era como 15.000 misiones Incluidas las bases de Hans, etc Vale, el lío 120 metros por aquí Vale Ah, me he puesto esta... No lo he dicho Este lo he dicho fuera de cámara ¿Os enseñé la... La... Esto sí, ¿no? La... La armadura entera, ¿sí, no? Sí, creo que sí Me he puesto estas dos espadas Son... No son los que son la hostia Pero, bueno Pero son mejores que las que teníamos Las que teníamos la tema antícora Pero... Se me estaban quedando ya Son de nivel 40 Y me he ido al encantador El del DLC El de Hearts of Stone, ¿vale? Y veis Encantado esto Vale, a este le he puesto Preserve... Es la primera vez que lo veo Porque nunca lo había hecho Preservación Las bonificaciones de mesa de armero Y piedra de afilar Nunca se agotan, gente Y esto Cada golpe fatal que propines Restablece un 25% de tu vigor ¿Vale? Están muy bien estas dos, tío La verdad es que están muy bien, ¿eh? Y este tenía 200 de antiarmadura O sea, esta es la espada cero De la guardia educada O sea, es una que nos dieron El otro día De nivel 44 O sea, que me dio bastante bien ¿Vale? Y creo que está un poco ya para allá, ¿eh? A ver He visto un 39 Vale, a tope Y... Espérate, un segundo Ya que estoy aquí No, no, por curiosidad No voy a hacer nada Pero, a ver, por ejemplo No, eh Ah, que solo vale Con el equipo de brujo ¿Lo habéis visto? Los tintes solo valen Para las armaduras De brujo No puedes poner tinta A lo que tú A las demás Claro, es que el diseñazo Que tiene Bueno Y la espada está bien No la quiero sacar Porque si hay Policía Se mosquean Mira A ver, no se mosquea nadie Está guapa, ¿eh? Vale, pues tengo el diseño De otros mejores Pero son de nivel 48 Cuando tenga nivel 48 Las pierdes Me marca arriba, gente Pero se sube por aquí, dice Mira por aquí Madre mía Madre mía El diseñazo que tiene Toussaint, tío Es increíble A ver Carta del hermano En el condemonio ¿Y esta carta, tío? Mi queridísimo hermano Me alegro tanto saber Que vas a organizar Un torneo En el que los jugadores Podrán probar La nueva facción ¿Qué idea tan formidable? Es una pena Que no vaya a poder asistir Pues mi salud Ha caído en picado Y muy poco tiempo Los médicos No me dan muchas esperanzas Pero bueno Como diría nuestro padre A todo el mundo Le llega su hora He tenido una vida buena Y no me arrepiento de nada Bueno, menos de haber perdido Unas cuantas cartas De calidad por el camino Ya se sabe Que el que no arriesga No gana Puede que esta sea La última carta Que te escribo Que sepas Que estoy muy orgulloso De ti Un torneo de win Con la nueva facción Es la mejor idea De tu vida No te preocupes Por aquellos Que se oponen A los cambios Y al hecho Del cambio En sí mismo Siempre habrá Alguien insatisfecho Los que son como tú Deben dejarse guiar Por la intuición Y seguir el camino Del progreso ¿Qué sería hoy De nuestro mundo Si solo dejáramos Que llevaran Nuestros asuntos Las cortos De miras Y faltos de imaginación Sin duda Estaríamos aún En cuas oscuras Calentándonos al fuego Y encendiendo velas Sin parar Por eso Al ver grandes esperanzas Para tu torneo Y te deseo lo mejor Creo que pronto Será el más importante Y prestigioso torneo De todo el mundo Tu hermano Igor Buenas y sabias palabras Si señor Si señor Si 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 Y como dice aquí Vale Esto es para La vida en sí misma Y sobre todo En Youtube También suele pasar esto Siempre habrá Alguien insatisfecho Siempre habrá Alguien que le dirá Vaya mierda Y luego habrá 500 que le dirá Oh que pedazo de vídeo Pues siempre habrá Algún gilipollas Que te deja ahí El no me gusta Que tiene todo El derecho del mundo Oye Hola guapa Vale con quien hablo Con este hombre Ah es su carta Este es el conde moned Y nos está hablando De otra facción Una facción nueva Que rica está el agua Mami La otra espada No la he dicho Es una espada El nombre del pico Luego os lo digo Se acaba de cortar ahora Ah la baraja de Escalia es que no hay que confundir los reinos del norte con escélica esto no lo mismo obvio lo que pasa es que lo asocian porque son de una zona norteña, bueno en teoría no, en teoría es una zona de nieve y tal, pero norteña no es yo es que siempre juego con lo del norte tiene buena pinta de hecho esta está en el original en el juego actual sabéis que hay un juego de win actual que todo el mundo puede jugar gratis totalmente recomendado ese juego el buen vale para que no lo sepa está el buen en pc, en consola creo que está también bajáis el launcher de goc vale que es el como el steam de cd project y ahí os podéis descargar el buen gratuito totalmente gratuito y bueno es un buen totalmente totalmente perfeccionado vale para jugar con gente multijugador multiplayer y con mini historias y quieren meter una campaña en un futuro y está súper guapo digo porque el que no lo sé el que no lo sabía pues es una puta pasada y está totalmente en español incluso incluso hasta las buses os lo recomiendo eh yo juego poco pero porque no tengo tiempo es una pasada estoy esperando que lo saquen el móvil tío para avisarme en el móvil pero está muy chulo eh gente aparte creo que no sé si he llegado a hacer algún vídeo osea me van a dar las cartas para jugar con esas factores no? me mola que guapo oh ese trofeo para nuestra casa chaval si señor eh si señor está molado eh que era claro que sí hombre voy a decirle que no bueno bueno dan las cartas básicas osea que las tenemos que conseguir vale lo típico gana este gana este gana este serán tres partidas seguramente y luego el torneo no? que guapo tío ostras pero tenemos que jugar obligatoriamente con esas cartas claro yo estoy acostumbrado a skeriga entra en juego vale wow bueno tiene todas las cartas que faltan de la baraja de skeriga son 19 cartas ostias pero eso es como? a ver a ver a ver es que me mareo con tanto punto bueno son gente que tiene pues cartas no? pero son 19 partidas esto? o como va esto gente? bueno vamos a echar una partida a ver si no dan más de una carta vale? no lo se vamos a echar solo una partida vale? a ver que tal osea por ejemplo la tabernera esta esta posadera claro pero tengo que jugarle como tranquila eh la verdad es que aquí el momento no entró en mi vida es bonita eh? muy acogedora si señor a ver que tiene disponible vamos a ver si tiene que andar a lo mejor no hay que jugar eh? bueno esta no es de esta es de Nip Gara vale me la quedo igualmente vale vamos a ver si puedo jugar con mis cartas normales vale rapidito venga vale yo puedo jugar con las mías vale veis? y luego están donde están las nuevas? todavía no las tenemos ah si las tenemos aquí estas son las de Skelliga vale? vale pues ya tenemos una baraja hecha eh? bueno casi hecha digo claro tengo mis cartas que son eh? polivalente con la no se como se dice si que valen para todas estas son las que valen para todas vale? entonces las tiene siempre bueno voy a pasármelas aquí dos cuernos una escarcha una escarcha una niebla una lluvia un tiempo despejado o dos jajaja el Mardrome el Cirila veis? estas las tiene siempre son tuyas de antes veis? y esta también vale para siempre para todas las facciones claro las cartas con nombre vale? de personajes especiales ostia estas te cuento lo digo cuantas tenemos ah que la poqueta son las de monstruos vale ostia lo tonto lo tonto me hago una baraja mira Lugo es el loco esta si que Lugo es el amoratado guerra del clan Ancrate eh? vale las pongo todas vale barco luengo de guerra hasta llevo ya hay un montón si llevo aquí de sobra gente vale por dios mealo berserker esta es nueva el máximo creo que son 40 no? ah no no se cuantas son el máximo no me acuerdo lo pone por aquí creo que no me acuerdo cuantas pero cuantas quedan vale 45 cartas si tengo mas que con el otro tío loco no? voy a jugar con mi baraja porque estoy acostumbrado vale? pero bueno luego tendremos que jugar con esta baraja la verdad venga vamos a jugar con esta baraja ya que estamos bueno podemos jugar así a ver que tal con nueva música y todo veis? música es que liga tío no me ha salido nada para doblarme esto que hacía de nuevo un rey ha de ser sabio un rey ha de infundir respeto un rey ha de tener huevos devuelve todas las cartas del montón de descartes de cada jugador a su baraja en serio? hostias que pelotazo esto no? vale normalmente hay que jugar con menos cartas veis ella que tiene 18 y nosotros 35 bueno no lo veis no se lo estaré tapando yo pero no hay que jugar con tanta carta porque luego al final te sale la burralla las que no quieres vale me faltaría una igual esta me la guardo para luego y ya está está poniendo las cartas en el asador macho vaya me la juego gente tengo buenas cartas no se cual se ha quitado esta no la puedo poner ahora tío claro si porque no voy a quitar nada voy a poner esta ha sido listo amigo pero lo que pasa es que tiene 6 cartas ahora el cabrón tenemos que ganar con lo que tenemos puesto me van a dar una carta nos puede salvar la quemadura nos puede salvar gente vamos a ver Vale, esto que era La de combate a distancia O sea, los de arqueros Voy a tirársela A mí no me afecta de momento, ¿no? Bueno, no, no la tiro, no la tiro Voy a tirar esto Ah, pero ¿qué es lo que ha hecho? No entiendo esto Ah, que la vuelve al montón Hostia, pues no me gusta eso Vaya putada, tío Hostia, no sé qué hacer, ¿eh? Es que la quemadura sigue sin hacerle efecto 4 y 4, 8, 9 Es que le quedan 4 cartas, gente Es muy chungo, ¿eh? Nosotros 3 Pero es que una vez 1 No vale para nada esta, gente Voy a tirarle esto Y las otras me las guardo Por ver lo que hace La vez La putada Es que no llega a 10, tío O sí que llega a 10 eso ahora ¿Qué tiene que hacer? Esta va con la suma, tío Más fuerte de enemigos Si la fuerza combinada De sus unidades de combate Cuerpo a cuerpo es más 10, ¿entendéis? Pues si no suma Si no llega a 10 No llega a ninguna a 10, tío 5, 4, 9 Qué putada, tío Qué putada, ¿eh? Vale, bueno, voy a pasar No lo voy a ganar Claro, paso Me quedan 2 cartas A mis 2 Y no las jugamos, gente Ah, se le queda una carta Por lo de la facción Joder, macho Vale, pero ahora sí que puedo usar quemadura, tío Hostia, se vas a cagar, colega No, me voy a esperar, ¿eh? No, la tiro La dejo la última Se va a cagar ahora, tío Te vas a cagar, muchacho Uy, me tira quemadura a mí Mira, mira, mira Pim, pam, pum Bocadillo de atún Flaca ¡Eh! ¿Cómo que el 7 solo? ¿No hace la suma? What the fuck ¿Qué son inmunes o qué, tío? Normalmente se las lleva todas, ¿no? No, no sé No he entendido muy bien yo esto ¿En serio? Venga, va Tírale Venga, tira Si es que nos tienen desacatas por todos lados, macho Menos mal que no le quedan ya Me cago en todo, tío A ver si hay suerte No tiene quemadura ¿Vale? Me queda una carta solo, ¿eh? Me queda solo una cartita, tío Voy a poner esta aquí Para dejar lo bueno para el final Y se dobla aquí, cabrón A ver, espera Es que no veo bien Eran... Ah, perfecto, perfecto Sí, sí, sí Pues tiro a quemadura La de la quemadura, tío Claro Toma por culo, desgraciado Desgraciado Estos son... Vale, esta Vale, ya está Se gana ya No se falta para que siga Vale, ya está Tío, hay que ser muy inteligente, tío, ¿eh? Vale, ¿qué me ha dado? Drake Bondu Drake Bondu Pero esa no es de Skellia, ¿no? A ver Emisario joven Es que lleva Drake Bondu Emisario joven, ¿eh? Me ha dado dos cartas, ¿no? Vamos a ver Vamos a echar un piso Un momento Es que liga Esta me ha dado Drake Bondu, ¿eh? Es que liga solo esa Bueno, gente No voy a hacer esto ahora O sea Me va a tocar hacerlo fuera de cámara Sí, porque Tenemos que conseguir 19 cartas 18 más Me dicen Por lo menos te dicen Con quién puedes conseguirla Que eso está muy bien ¿Vale? Así que vamos a cambiar de misión Y ya Y ya continuar, ¿eh? Lo tengo que hacer fuera de cámara No me queda remedio ¿Vale? Entonces A ver Voy a hacer aquí un corte Voy a editar esto ¿Vale? Y voy a Quitar la partida del medio Bueno, voy a dejar simplemente Con la que gana No, voy a quitar En el medio Juega tres ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis Contra esta O sea, imagínate El tiempo que podemos perder aquí Luchando contra 18 O 19 Personas, tío Alguín No, esta no Esta A ver Te pueden morir aquí Del asco, ¿sabéis? Así que voy a editarlo Y voy a quitar la partida del medio Porque la medida era Para que viésemos un poquito Las cartas de Escaliga Porque hemos jugado con las de Escaliga Creo que hemos jugado con las de Escaliga No sé Bueno, voy a editarlo Para que quede menos tiempo Y ahora vuelvo Voy a hacer un cortecito A ver Y nos vemos Ahora mismo, gente Aquí de vuelta, gente Let's go Vale, pues he mirado Y voy a quitar 10 minutos Vale, voy a quitar 10 minutos Del... Me ha quedado gritado He dejado la primera mano En íntegra ¿Vale? Ya que es con las nuevas cartas Escaliga, ¿vale? Y... Luego pues he dejado La última ronda De la última partida ¿Vale? Pues he jugado tres en total Pues de la tercera Que es la que he ganado Deja la última ronda ya Que ganó la ronda Y nos han dado dos cartitas Eso lo habéis visto ya O sea que... Voy a coger... Esta, por ejemplo ¿Vale? ¿Esto qué es? Investiga la isla de Lakh Celavi Vale A ver si no te da tiempo De hacer esta misión entera Y... Claro, porque no tengo tiempo Ahora de ponerme a jugar Todo eso O sea, claro Si no, yo haré un corte Me pongo a hacer todo Pero como no me da tiempo Gente ¿Dónde estoy yendo? No sé Me estoy yendo Estaba yendo a un indicador ¿Vale? Pero me estaba llevando Para arriba O sea que... Y al chaval con el arco Bueno, yo sigo los puntos Ya que era algún indicador Algún día Me voy a ir por aquí Por el palacio Venga, a ver ¿Dónde me estás llevando? ¿Estás pensando nervioso? Hostias Si hay un indicador detrás Tío, mamonazo ¿Por qué me mandas allá? Tío Vaya mierda GPS Que te has puesto Gerald Por favor Claro, tío Hay uno aquí abajo A ver ¿Dónde estás? Aquí, tío En la plaza, colega Por aquí bajando Estás tonto, ¿eh? Aquí en la plaza Hay un indicador Y tú me estás mandando Al palacio A atravesar todo el palacio Colega Loco Estás muy loco Vale Es la isla que hay aquí en medio Un poquito Bien Pues nos vamos Por ejemplo A la cueva del Chuchote Cueva del Chuchote Vale Pues eso Que si hubiese tiempo Pues Fuera de cámara Me pondría ahora a hacer todo Lo del win Pero es que no No puedo, gente Yo pensaba que pues Íbamos a ir directamente al torneo Pero no Es que no lo sabía No sabía cómo iba la misión La verdad Entonces pues nada Toca lo que toca Salud Madre mía Mis resfriados mañaneros y yo Somos uno Gente Vale Habrá que nadar un poco Con la gama ¿Eres de gama alta o de gama baja? Ja, ja Chistaco Un pescador Que no sé que está pescando No, está cogiendo vallas O que te todo sabe Es justo ahí en medio Vale Como veis No se me quita el buffo De De la piedra de afilar Y lo otro De la mesa de trabajo Por la habilidad nueva Que tenemos De encantamiento Está guapo eso, eh Vale Tenemos que investigar Investigar la isla Vale Esto como que no Bueno Mira Ahí hay Hay inscripciones No sé si las veis Sí, ¿no? Saben, ¿no? Enélfico Ningún hombre Será llamado bueno Si no comparte Su prosperidad Con los demás La generosidad Es necesaria Para la dignidad En la vida Y la paz En la muerte Bueno, entre texto Vamos a leer la misión Que no lo he leído En un talón de anuncios De Toussaint Gérald localizó Una misteriosa nota Que invitaba A los que se atrevieran A superar Una prueba de virtud Todos aquellos Que quisieran Aceptar el desafío Sobre todo Por su reputación Tenían que llegar A una isla Situada En el Lac Celaby Nuestro brujo Encontró tan interesante El anuncio Que decidió Ir a comprobar En qué consistía La prueba Ningún hombre Se le ha puesto Lo mismo, ¿no? Sí El valor No lo convierte A uno En un hombre bueno Más ¿Cuántos hombres buenos Has conocido en la vida Que fueran cobardes? Aquellos que poseen valor No dudan En enfrentarse A una mayoría Sin importar Las consecuencias Buenas palabras Muchos ragos Atestiguan La verdadera naturaleza De un hombre La compasión En lo que diferencia A los hombres De las bestias Quien sienta Con miseración Para con sus semejantes Nunca le volverá El rostro Al infortunio En lugar de ello Siempre se alzará En defensa De los agraviados ¿Qué haces? El honor no puede comprarse El honor tampoco puede venderse Pues su valor es mayor Que todos los tesoros del mundo Más uno puede perderlo Y aquel que lo haga Habrá mantillado su nombre Para toda la eternidad Un hombre en verdad Inhonorable Siempre responde De sus actos Afronta los desafíos Y rechaza la mentira Y por último La sabiduría Es una virtud Que uno debe esforzarse Por cultivar durante toda su vida Pues es imposible Ser tan sabio Que uno no pueda llegar A ser más sabio Aún El sabio lo sabe En nuestro caminar por la vida Debemos tomar decisiones sabias Recuerda Las decisiones sabias No son aquellas Que hacen nuestra vida Más cómoda sencilla A menudo lo hacen Más complicada Pero siempre nos hacen Ser mejores Buenas palabritas A ver Esto simplemente Es informativo No sé si nos valdrá Para algo luego Anda, mira Y se ríe Hablamos con este hombre Tiene pinta de sabio Erudito Tiene pinta de sabio Tiene pinta de sabio Tiene pinta de sabio De una tinta de sabio De una tinta de sabio Tiene pinta de sabio ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, no sé Voy a cargar Tiene pinta de sabio Hermitaño Vale Uy Los combates contra maos No me molan nada Tío Solo puede quedar uno Se llama así La La mesa Hostias, que guapo Tío, que paso Tío Mira, mira, mira Las aguas Tío Que guapo Tío Vale, ya Déjame ponerme queen De una vez Vamos, nazo Vale De momento Lo llevamos bien Voy a matar un poquito De camban bear Bien No sé qué pasará luego Pero de momento Podemos bien No se nota la espada Nueva, tío Uf ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué pasó Te dio ahí Con el agua, tío Cubriéndonos? ¿Ya está? ¿Sabes cómo ha llegado Con bastante nivel Con 46 Casi 47, ¿no? O 45 Para 46 46 casi Y la espada La ha mejorado La que tenemos De nivel 45 O 46 Con la que hemos luchado Sí, nena Dámelo La dama del lago Esa es una misión Que hicimos, tío Me va a poner los pelos de punta Qué guapo, tío Con la formita Del dragón ¿No? Algo así, ¿no? Hostias Qué pasó Mira, mira Como flota, tío Y va girando Sobre sí misma Y subimos de nivel Hostias, qué guapo, tío Aero Y es de plata, ¿no? Qué gracioso ¿Cómo te has caído, loco? Vale Venga, una menos La dama del lago, tío Qué bueno, tío Qué bueno Vamos a ver Mira, el ermitaño Que vivía en la isla De Lac-Zelabi Se había convertido En el guardián De las cinco virtudes Caballerescas del Ducado Este íntegro hombre Vigilaba las rocas En las que se habían grabado Los cinco virtudes Y hacía pasar una prueba A todos los caballeros Que llegaban Para demostrar que las encarnaban Cuando el brujo llegó a la isla Y encontró al ermitaño Tuvo la sensación De que no era la primera vez Que se veían Solo después pudo averiguar Que estaba lo cierto El ermitaño resultó ser La dama del lago Un misterioso ser Al que Geralt Había conocido tiempo atrás En aguas turbias Una vez Geralt Superó las pruebas del ermitaño El santo Baron Cambió de forma Y mostró su verdadero rostro Para luego entregarle a Geralt Un regalo La dama del lago Geralt se encontró Por primera vez Con la dama del lago Cuando en su búsqueda De lo que había sido robado De Kaer Morhen Lo llevó hasta una aldea Conocida como aguas turbias Ahí una misteriosa mujer Habitaba en las turbias Profitidades de las aguas Que daban nombre a la aldea Y cuidaba de los habitantes Que residían en sus orillas Tal era el aprecio Que sentían por su guardiana submarina Que erigieron un monumento En su honor En su tiempo La dama del lago Había dispuesto de muchos caballeros A su servicio Pero todos habían muerto Como suelen hacer Los caballeros valientes En campañas en tierras lejanas Ahora vivía casi incompleta soledad Por lo que se mostró encantada De aceptar la compañía de Geralt Siendo el brujo Alguien a quien admiraba Y respetaba En su día El brujo había creído Que la dama del lago Era una especie de divinidad local Pero su encuentro En el Lack Cereby Hizo que se diera cuenta De que no solo habitaba En aguas turbias Sino que la dama del lago Volaba en cualquier lugar Donde se honraran La virtud y la caballería Jaja Que bonito Gracias Espero que sea de plata Si tío Y mejor que la nuestra Ojito No tiene nada Ah Eso es especial Cada golpe genera cargas Que aumentan el daño De espada en 10 Las cargas se pierden Con el tiempo O si se recibe daño Una espada cargada Al completo Siempre inflige daño Por impacto crítico El daño aumenta En 0 hasta el máximo De 20 Dependiendo del nivel De personaje Al matar a un enemigo Con una espada cargada Al completo Se agota su carga Y el daño De arma aumenta De forma permanente Pero no tengo que usar Ataque fuerte Ni ataque flojo Simplemente voy cargando Hostia me la pongo La que tenemos es Con nada En vigor y tal No se que Le hemos metido El encantamiento Pero bueno Nada Me pongo esta tío Esto es lo mas tocho Que hay Lo estaba esperando A conseguir una de plata Guapa tío La verdad Y mira Mira por donde Aquí la tenemos Mira la empuñadura Que guapa tío A ver Vamos a verla de cerca Aquí Vale Es que tengo Para verla Un segundo Para verla bien Tengo que hacer así Para que la des La desembaina Vale Así ponla Enseñame la guerra Qué guapa tío Tiene bicha rago De espada No Está muy guapa Vámonos Me quedo aquí Foscaíto Perfecto A ver Esto Misión 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 Ha sido muy rápida No pensaba No pensaba que iba a ser tan rápida Muy guapa Corta Intensa Sociedad protectora de bestias Tal vez Tenemos un contrato Vale Cuando pasemos Cuando sigamos con la principal Luego me van a dar más secundarias Que lo sé Porque se derivan De algunas principales Vale Pero de momento Ya no nos queda nada Nos queda el win Esto y el win Tío No queda nada más Sociedad protectora de bestias Vamos a ver qué dice Mientras de embolado por tu sangre Al no descubrir su vocación Y el núcleo verdadero de su existencia Es decir Perseguir y matar a nuestros Tras encontrar en un antalón Un anuncio publicado por un gremio De mercaderes Asedido por una bestia El brujo decide acudir El lugar indicado Para averiguar los detalles De la cuestión Pues ahí nos vamos gente A ver cañita Somos del mismo nivel Que la misión ¿Eh? ¿Qué os parece? No sé dónde está Está por ahí arriba Vamos a ver aquí Let's go 300 metros Pensaba que estaba más cerca Tú Vale Nos queda para hacer un vídeo De una hora Aproximadamente He hecho cálculos Porque tengo Tengo que editar Que no lo he editado Pero sé lo que voy a quitar ya De De las partidas de win Voy a quitar 10 minutos de vídeo O sea que Aproximadamente nos quedarán Unos 20 minutos Creo que llevaremos unos 40 Si he calculado bien A ver si en 20 minutos Nos diese tiempo A hacer la misión completa Tío Estaría bien Vale Está a tomar por culo eso Un kilómetro y medio Casi tío Está muy lejos ¿No? Mansión Catorain Colinas de la Corcona Se nota que amo este juego ¿Verdad? Si es que Vale Vale Ah ¿Qué es esto de aquí? Vale Esto pensaba que era un contrato Vale Pero no Esto es misión Bueno es como un contrato Básicamente Vale Aquí Se pone la música Interesante Pedazo de patas Que haya huellas Un campamento Que está hecho polvo ¿Veis? Gente muerta Un ataque aéreo Vale Tenemos que seguir investigando A ver Estos hombres Un basilisco Un basilisco Un basilisco Vale No ha tocado nada Según el título Parece ser que alguien Que alguien está ocultando A las bestias La armadura que lleva el caballo Está guapísima Tiene una mente interesante esta misión ¿Veis? 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 To prevent anyone From coming to any harm Well A lot of good They did Got a freshly mangled Corpse right here Most likely a merchant The poor bloke Just today I learned Two traders Had chosen this route Despite the signs I came as quick As I could To warn them Too late Alas I've instructed My servants They shall take The body Return it To the family With a generous Sum Vale Dices que este es el último basilisco vivo ¿Piensas agarrarte a eso? ¿Cómo pensas económicamente La familia de las víctimas? ¿Quién eres? Escupe Vamos a hacerle esto ¿Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies Their population was much larger At one time See Before the beach forests were fell Mean to suggest a direct correlation Between beachwood forest density And basilisk populations Indirect I prefer to contend Beachwood forests Are the chief habitat Of roe deer You see In turn A staple Of the basilisk diet When roe deer Grew scarce Basilisks Made humans Their staple food Enter The witchers And thus We've come to this one last specimen It's a female As recently as last year We still had two But Yocast's mate Passed on Alas Yocast? Should she not have a name My father dubbed her In honor of my dear Departed mother Yocast was brooding then Two eggs That she cast from her nest Alas When the male perished Vale Vamos a preguntárselo todo Hmm Hey the victim's family compensation Why? These lands Have been my families for decades Granted to us By Duchess Ademarta Beyond them The basilisk Ventures not Hunts not It does not Kill Or destroy Provided It is not Provoked Yet if it does destroy If it kills I'll compensate All for their loss From my own coffers Your coffers Got a store of sons And husbands in there To compensate For those shredded by your beast Naturally I cannot revive the dead But I do make Generous restitution To their loved ones Just last summer I paid a leather Tula's widow Eight hundred crones This unfortunate Merchant's family To be duly indemnified As well ¿Quién eres? Who exactly are you? And how do you develop Such an interest In the beast? Count Boris Count Boris How could he be Off surface As to the beast Well This subspecies Is our dynastic Symbol The disalfarese Have for centuries Signed With the regulus Platinum As family legend Has it A female Of the species Rescued An ancestor A boy At the time From a burning building She took the tyke Back to her nest Where she fed him As if he were One of her own Youngsters Malarkey To be sure But beautiful Malarkey it is Well Al leo Where is the basilisk Nesting Any idea Of course I have an idea But you don't really expect me to tell you Those are not toy swords I know your intentions Find it myself then Easy to track with its distinct paw prints Mentioned two merchants So I might also look for the other corpse Interesante Descubra más cosas Sobre la segunda víctima Vale Me marca por aquí Por aquí detrás ¿Por qué me marca por detrás? A ver Sí, lo sé No puedo remediarlo aquí Aquí hay más cosas Busted barrels Content spilled all over Must have been tannin in there Used to treat leather Beast smashed the barrels That's how the scent got on the scale Yokoko is so very curious Strong scents especially intrigue her The barrels They must have drawn her in Drawn her to the caravan Busted barrels slimed with venom Hallmarks of an attack Basilisk must have caught the second victim here Anyway Got two cents Venom and tannin Not to be enough to track the beast Why track her at all? Your caste is protected Her death would forever destabilize the ecosystem Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences Bueno, pues lo capturamos y te lo llevas ¿Vale? Te lo llevas lejitos De aquí ¿Qué te parece? Te doy esa oportunidad Es de ella, pesado Vale, a ver, el olor Yo lo estoy viendo Pero se desvanece A ver Yo lo pierdo A ver, por aquí, tío Es que a veces que pierdo la línea A ver ¿Veis? Ahora, ahora, ahora Es que a veces que no es tan fuerte Aquí Vale, ahora No la veía, tú Por aquí Voy a guardar Vamos a ir siguiendo las manchas Aquí está Aquí está Vale Lo capturó, lo mataría del golpe Vale El gremio de toneleros Querido Gastón En respuesta a tu pregunta acerca de la ruta de transporte planeada para los barrios de Tanino Deja que te confirme El itinerario oficial respaldado por el gremio sigue atravesando las tierras del conde de Salvares El consejo No ve motivos para desviarnos de nuestro camino tradicional El conde se ha comprometido a cubrir todos los eventuales daños que pueda causar el gran terror blanco De modo que incluso en caso de destrucción de toda la mercancía del gremio no perderá el dinero Vale Tenemos que seguir al basilisco Vale, es que ¿Y ahora dónde? Ah, por aquí Ahí, vamos para allá ¿Están intentando cazarla o algo? Parece ser, ¿no? ¿Yamu? Ari, prepara tu equipamiento El bebé se ha cambiado de alguna manera Tenemos que volver a la lucha ¿Y quién podrías ser? Es divertido Tengo que preguntarte lo mismo Nos llaman los Reavers ¿Reavers? No te ocurriría de Cringfrid, ¿no? Sí, sí Pero ¿cómo lo sabes? Y de nuevo, ¿quién es lo que te pasa? ¿Quién es lo que te pasa? Yo, Boholp, mencioné a ti Dice que te suba una espada maleta ¿Un profesional? Bien, ¿te viste? Podría tomar a la bruja juntos La palabra es que el Venom es algo orafiante Podría usar otro par de manos Fíjate lo que hemos obtenido de la guía Vamos a compartirlo de verdad y recta ¿Estás bien? Quiero que vamos a tener que tomar una decisión, ¿no? Si te preocupes de perder la recompensa de la guía Voy a repartirlo Y la recompensar a ti Para dejar que el Venom es ¿No puedes matar al último espécimen de una subespecie de cerca extinta? ¿Estás dispuesto a pagar, ¿no? ¿Tienes que no lo hagamos nada? No lo vamos a matar Está en su tierra, gente Y está protegido O sea, es una especie protegida Y como él dice, no se va de esas tierras O sea, que Aunque sé que os molaría ver cómo lo destrozo Pero no Bueno, no tan experiencia Bastante corona Claro, poner unas vallas Algo, una cosa, no sé No, me acaban de dar dinero No voy a pedir más Hay que estar así Eso está mejor Así damos más ejemplo todavía Pero me gustaría verlo, tío Pero me gustaría verlo, tío It's an ordinary basilisk Not a silver But something might come of it Who knows Your caste could lay new eggs Perhaps produce an entirely new crossbreed Sure, hope not Ojalá que no, tío Vaya, ya está Pero me hubiese gustado verlo, tío Hubiese molado, tío Pero creo que a lo mejor No sé Pues nada Hubiésemos ido a por él, ¿no? Pero Nah, gente Yo he decidido que se quede así Y se quede así Me hubiese gustado verlo, la verdad Sinceramente Pero bueno Aquí se queda este Tiene que molar ver a un basilisco Bueno, gente Con esta pedazo de puesta de sol Qué bonita Ahí que nos brille Y todo ahí la armadurita ¿Qué te parece? Ahí Ahí que brille Que brille Que brille Ahí te he visto fino Despedimos el capítulo de hoy Fijaos, ¿eh? Las estrellas que se ven al fondo Me van entrando ya la noche, tío Cómo va ocultándose el sol, tío El ocaso Qué bonito, tío Que es este juego, por favor Y nada Pues para mañana Esto lo dejamos apartado Ok Y ahora cuando tenga un rato No es que voy a grabar un capítulo más Que me da tiempo Entonces este win Lo vamos a dejar apartado Porque no Lo tengo que dejar apartado Sí, ya sabéis que Me piden ¿Cuánto es? ¿Dónde está la misión? Ah, está coño Vale, 1 de 19, ¿veis? Claro, solo hemos Tienes que ir Jugando con todos La gente que te pone aquí ¿Vale? Para conseguir las cartas que nos faltan O sea, que son por lo menos 18-19 partidas O sea, que eso te lleva un montón de tiempo Es muy pesado, ¿vale? Y esto que el nivel de la baraja actual 1 de 24 Ah, mira Esto es el nivel de la baraja Ah, interesante esto Bueno, ya iré viendo A ver cómo hago la misión esta De momento se queda Y si veo que encima Todavía me va a costar Conseguirlo todo Pues pasamos a la principal Esto lo podremos hacer Cuando queramos ¿Vale? Vamos a hacerlo a descansos De la principal Y ya está No pasa nada Y bueno Me queda el contrato este Mañana vamos a hacer este contrato ¿Vale? El monstruo de Tufo Y en cuanto terminemos O seguimos con esto O ya Directamente A la principal No hay más Así que me despido ya gente El like favorito Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queréis Nos vemos Saludos Chao